Quiero saber cuántos tontos y locos hay aquí en esta tarde Quiero a todo el mundo, eh Cantando conmigo, eh Eso A ver si te sientes orgulloso de ser latino Levanta tu bandera, tu gorra, lo que tengas en la mano Pero levántala El tiempo no ha logrado, ¿cómo dice? Póblame las huellas Todavía siento el sabor Todavía siento tus sueños Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Déjame levantar contigo en la cabeza No llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Que tontos, qué tontos, qué tontos, qué tontos Amándonos A ver, a ver, a ver Y donde está mi gente que se siente orgullosa de ser latino Dominicano Puerto Rico Guatemala Guatemala, Honduras, El Salvador Y como mi gente latina México México Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al que afecho con sus manos Me sabe mal No es como el tú y yo Y yo Cuando siento sus queridos Cierro los ojos Y pienso en ti ¿Cómo dice? A ver, a ver Bien fuerte Que tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Son amándonos que tanto Deja esa mujer que grabe en paz Déjala que sea feliz Fue imposible sentar tu recuerdo Fue imposible olvidar que algún día Yo Tanto el tiempo pasó desde el día Allí supe que las despedirás Ya me imaginé que otros se llevan en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos tramos Todos tus sentimientos los guardaste en pique paz Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Y marcharé con los ojos aguados Después me pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amaste Y como dice el paro Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo ¡Oepa! ¡Oepa! ¡Suanararo! ¡Oepa! 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 ¡Alsateame, mamá! ¡Oepa! Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es mi tarde y no puedo negarte Que no muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerda que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Preguntas si aún reflejas algo de mi vida Si tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y lloraré porque el amor de su vida se ha alcanzado Es triste ver contra esta letra Que no se va lo mejor de tu vida Y me he perdido de tu despedida Porque si fuiste dejándome el pena Un día recibí tu carta Y se le perdió un contrato Fuente de tu vida en un paso buena Y no me preguntarás Si tú me preguntes si aún te amó ¡Vamos, dizo el toro! ¡Más suerte! Vuela, vuela Por otro rumbo Ven, sueño orseñar Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo Vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo Vuela, vuela Gracias Muchísimas gracias Gracias